¿Qué sucede, panzón? ¿Te cuesta mucho enfrentarte a los tres al mismo tiempo? ¿Tienes alguna queja? Nosotros sí la tenemos. Resulta que la morsa caída que están golpeando es nuestro amigo. Admítanlo, todos aquí alguna vez hemos deseado estar en una pelea campal. ¡Ahora sí! ¡Este es el final de la batalla! ¡Les voy a carbonizar el gancho! Señor caballero, quedé atorada e indefensa en esta cueva. Podría acercarse para ayudarme a salir. Pobre baboso, un paso más y será mi cena. No antojes, culera, que es septiembre. ¿Qué por qué no funcionó? ¿Cuándo van a entender que solo por el hecho de ser sexys no quiere decir que las van a decir? ¡Nieguemelo! Saludos, banda. Si mandan dinero al link que les dejamos en la publicación, les enviaremos un cómic bien puercote. Con duendes, furros y esas güeyas raras que tanto les gustan. Ayúdenme, por favor. Quiero salir de aquí. ¡León! ¡Cállate! El happy. Ey, ¿de qué estás hablando? Yo no realicé ningún cómic de ese tipo. ¡Shh! ¡Cállate güey! ¡Ellos no saben! Además necesitamos una switch nueva. Ah, bueno, ya entiendo. Deja de moverte, haces que eso sea más difícil. Oye, ya detente, por favor. Ahora sí te daré una razón para que te quejes. Ya no puedo seguir así. Dime una cosa. Si se supone que eres enfermera, ¿por qué peleas como un demonio? Conseguí mi título en la pública, así que mejor no me tientes y pon tus nalgas en esa silla para poderte atender. ¿Qué? ¿Y eso lo explica todo? No mire, chiquita. Esto se va a poner fe. No mire, chiquita.